Dos miembros del Movimiento Estudiantil 19 de abril, entre ellos Ángel Rocha, ha decidido salir de Nicaragua y entregarse a autoridades de migración de Estados Unidos para gestionar asilo político. Ayer lunes a eso de las 10 y media de la noche, Ángel Rocha y Ángel Gámez, ambos son miembros del Movimiento Estudiantil, nos avisaron de que ya estaban cerca del río Bravo y a eso de las 11 y 10 de la noche nos confirmaron que ya habían podido pasar el río, que se estaban dirigiendo a los puestos fronterizos que hay en la zona o buscando una patrulla que asegure el lugar para poder entregarse. Hasta ahora, pues desde ese momento no hemos tenido mayor contacto con ellos, no sabemos realmente dónde se encuentran y pues en las condiciones en las que están, esperamos y confiamos en Dios que ya estén en manos de la seguridad estadounidense y que puedan iniciar su trámite para poder obtener asilo político. Moraga explica que esta situación se ha vuelto común debido a la nueva modalidad represiva del gobierno nicaragüense en contra de la oposición. Bueno, dentro de nuestra organización ya algunos de los miembros que fueron fundadores ya se encontraban fuera del país desde el 2019, como el caso de Giancarlo López, que salió del país en el 2020 y ahora pues que nos ha tocado a Ángeles y a mí salir del país por el nivel de asedio que existía. Realmente sabemos de otros jóvenes que han tomado la misma decisión, que se han enrumbado hacia los Estados Unidos, como es el caso de Nairobi y de Byron, que también están tratando de conseguir el asilo político. Esto es parte de lo que la dictadura ha estado tratando de conseguir. Marcos Medina, Noticias 12.